...promiso y trabajo en conjunto por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Villa Gesell, quienes promoverán acciones para la promoción y protección de los derechos de la víctima abordando las necesidades de las y los ciudadanos y ciudadanas. Nos acompañan el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Doctor Julio Alac, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Barrera, Intendente de la localidad de Villa Gesell, Lucía Iáñez, Directora Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Manuela Braco, Directora de Atención Integral a la Ciudadanía y Centros Descentralizados del Interior de la Provincia de Buenos Aires junto a funcionarios y trabajadores de diferentes áreas. También nos acompaña la candidata a Diputada Nacional, Victoria Tolosa Paz. A continuación se procede a la firma del convenio, convenio de colaboración para el fortalecimiento institucional del distrito con la provincia para acercar derechos a las y los bonaerenses. Rubrican el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el señor Intendente. A continuación le damos la palabra al señor Intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Bueno, buenos días. La verdad que hoy es un día de anuncios porque es un día muy importante para nuestro municipio, aparte de la fiesta de la diversidad, bueno, con un nuevo organismo que está funcionando acá en nuestra localidad y la presencia en este caso de la justicia, agradecerle al Ministro de Justicia, a todo su equipo, al Gobernador Axel Kicillof que ha decidido instalar este campus acá en Villa Gesell. Sin lugar a dudas va a acercar a nuestro vecino a aquellas necesidades que tiene con referencia a un estado de causa o cualquier otra consulta que se refiera con los organismos judiciales. Así que nos pone muy contentos, seguimos realizando acciones en Villa Gesell para mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos, no solamente en los asfaltos, en las cloacas que estamos haciendo, en los centros de salud, en este caso, trayendo y acercando la justicia a cada uno de ellos. Así que muchas gracias, gracias por todo lo que están haciendo por Villa Gesell, Gobernador, y vamos a seguir trabajando en esta sintonía. Nuestro pueblo quiere que sigamos haciendo acciones de este tipo porque las necesitamos, porque muchos años nos sentimos muy lejos del estado provincial y esta es una oportunidad histórica de Villa Gesell para hacer todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Ahora escuchamos las palabras de la Directora Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Lucía Yáñez. Hola a todos y todas. Bueno, primero agradecerle mucho a Gustavo, al municipio, porque realmente cuando empezamos a trabajar de cara a poder poner este Cajus acá en Villa Gesell, pudimos hacerlo muy rápidamente, pudimos conseguir un lugar, con la promesa también de que el Cajus luego va a ser parte de la Casa de la Provincia. Agradecerle mucho a Axel. Los Cajus son los centros de acceso a derechos que nosotros tenemos en el territorio, los centros de acceso a derechos provinciales, a los que hemos agregado un montón de políticas públicas. Nosotros desde nuestra dirección tenemos a cargo el área de asistencia a víctimas, el área de acceso a la justicia y también el área de rescate y acompañamiento de víctimas de trata. Los Cajus le ponen la cara al Estado. El objetivo de nuestros centros de acceso es llegar a cada uno de los bonaerenses y de las bonaerenses, pudiendo resolverle las problemáticas complejas que tienen en cada uno de los casos. Digo, para eso tenemos un equipo interdisciplinario. Ahí veo a Majo, a la abogada, a Matilde, a nuestras compañeras, que realmente han hecho un trabajo espectacular. Ellos ya vienen trabajando con nosotras y atendieron más de 450 casos en la pandemia acá en la región. Así que agradecerles muchísimo el compromiso que han tenido para realmente hacer frente a todas las solicitudes que hemos dado, a todas las capacitaciones y por acompañarnos en este proyecto que iniciamos con Axel, con Julio, de poder llegar a todos y todas, que es el objetivo que tenemos. Y además de poder asistir a las víctimas. Que mucho se ha hablado en otros momentos de las víctimas, pero muy poco se ha hecho por las víctimas realmente. Y en la gestión de Axel logramos sancionar la ley de víctimas. Estamos trabajando muchísimo en poder poner a funcionar un sistema que realmente perdure en la provincia de Buenos Aires, no sólo para asistir a las víctimas, sino también para poder acompañarlas en todo el proceso judicial, que tan difícil es en muchas situaciones, en momentos muy trágicos y muy complejos. Así que para no extenderme mucho más, agradecerle a Vicky con quien venimos trabajando muchísimo y quien además le pone todos los días el cuerpo y la cara a este momento histórico tan importante para nosotros. Agradecerle mucho a Lorena que trabajó con nosotros todos los días para que realmente sea posible este sueño y que para nosotros es poner un cajus en esta localidad que además es una localidad tan importante y es una localidad en la que se trabaja todos los días para que los vecinos y las vecinas puedan acceder a sus derechos. Hoy entregamos escrituras, ahora estamos inaugurando este cajus, sé que se van a seguir haciendo acciones y cuentan tanto con el Ministerio de Justicia y por supuesto con la provincia y con todos y todas los funcionarios y funcionarias que formamos parte de esta gestión totalmente comprometida con los vecinos y vecinas de la mano de este maravilloso gobernador que es Axel Kicillof. Así que muchas gracias por estar hoy acá y ojalá que realmente se llene de vecinos y vecinas ya mañana. Bueno, escuchamos ahora a la candidata a la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Muy buenas tardes ya a todas y a todos, pero principalmente agradecerle a Axel Kicillof, al secretario gobernador, la presencia de la provincia de Buenos Aires en cada uno de los distritos de esta querida Buenos Aires. En este caso estamos aquí en presencia de Gustavo Barrera, un intendente que ha transformado Villa Gesell y lo ha transformado pensándola desde el sentir de los gesellinos y gesellinas, de poder vivir en una ciudad que no solamente se piensa y se disfruta en los meses de la temporada, sino que prepara toda su infraestructura social y de acceso permanentemente a los 365 días del año. Quiero rescatar, porque la verdad que en estos tiempos tan importantes donde tenemos que poner en valor la presencia del Estado, nosotros somos los que pensamos que el Estado municipal, provincial y nacional se refleja en la vida de los habitantes cuando hay intendentes que entienden cómo transformar esta Villa Gesell, no solamente para ser la ciudad balnearia de la importancia que tiene y la trayectoria que tiene Gesell, sino para poder construir una ciudad que los 365 días del año le brinde a sus vecinos y vecinas la calidad de vida que Gustavo hace posible a partir de trabajar junto al Gobernador Kicillof y junto al Presidente de la Nación. Gustavo lo dijo esta mañana y el Gobernador lo reflejaba en los anuncios importantes que hizo esta mañana Axel, que también están pensados en cómo la Provincia de Buenos Aires dinamiza la recuperación económica en este tiempo en la salida de la pandemia. Pero quiero decirles que en este caso, Lucía pone la impronta del Gobierno provincial en quizás alguna de las tareas más importantes que tenemos que hacer, que es poner justamente la ventana de la justicia cerca de nuestros vecinos y vecinas. Y ahí el Ministro Julio Lac no solamente nos une el amor por la ciudad de La Plata, sino que tenemos plena conciencia de lo que significa poner una oficina de centro de atención de acceso a la justicia como este casco que se inaugura aquí, porque justamente en la emoción de esas trabajadoras, de esa abogada que miraba cuando Lucía la mencionaba y le dijo que atendimos 450 víctimas, a partir del Estado presente le estamos solucionando la vida a cientos y miles de mujeres y de ciudadanos que necesitan encontrar una puerta para poder salir del drama en el que se encuentran. Y creemos de verdad que es con un Estado presente, que es con un Gobernador, que tiene una agenda que permite la ampliación de derechos de manera constante. Y lo vamos a lograr para nosotros dotando a la legislatura provincial con hombres y mujeres en nuestras bancas que le permitan a Axel Kicillof en los próximos dos años de gestión poder poner realmente a la provincia en el lugar que sé que el Gobernador quiere para las y los bonaerenses. Para eso necesitamos hombres y mujeres comprometidos que están en el frente de todos, que van a ponerle voz en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados junto a los legisladores nacionales. Entonces, venimos ni más ni menos que para poner a la Argentina de pila y provincia en marcha. Les pedimos solamente que en este gesto de mirarnos aquí, pensando y en tomando decisiones para transformarles la vida a las y los bonaerenses, que piensen solamente que lo hacemos con una sola convicción. Vinimos a transformar este país y lo hacemos no solamente en tiempos electorales, lo hacemos los 365 días del año. Y vamos a seguir estando siempre en el mismo lugar, acompañando a nuestros vecinos y vecinas para que vía el Estado y vía la política, vivan todos los días un poquito mejor. Muchas gracias, señor Gobernador. Muchas gracias, señor Gobernador. A continuación, la palabra del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. La verdad que un día de trabajo intenso, anuncios aquí en GESEL para toda la provincia. Recorrimos un vacunatorio con Gustavo. Estuvimos también en entrega de escrituras, de ambulancias. Bueno, un día intenso de trabajo, un momento yo creo que importante, más allá de la cuestión electoral, que obviamente es el ejercicio de nuestro derecho democrático a elegir. Pero más allá del tema electoral, creo que la sociedad está atravesando un momento bizarro, un momento de cambio. Estamos pasando del capítulo de la pandemia, tan difícil, tan doloroso, tan complejo, al capítulo de la recuperación. El capítulo de la recuperación es un capítulo que no es que nos va a dar un descanso, un respiro, luego del esfuerzo de la pandemia, sino que nos exige un compromiso todavía mayor, un esfuerzo todavía mayor, porque la pandemia deja muchas heridas y mucha gente, todos, absolutamente todos, hemos sufrido esta pandemia y ahora nos toca poner de nuevo el hombro, poner de nuevo las ganas, poner de nuevo el entusiasmo, buscarlo ahí donde esté, para poder trabajar en la reconstrucción de la provincia. El Centro de Acceso a la Justicia, que hoy estamos abriendo, forma parte de una política, me lo recordaba Julio, yo en aquel momento era, me parece que Viceministro de Economía, y Julio, Ministro de Justicia, de quien entonces estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que era Cristina Fernández de la Quierma. Se resolvió como esa frase, ¿no?, de que si Mahoma no va a la montaña, etc., bueno, que la justicia no le llegaba a la gente, que el ciudadano común, que los y los bonaerenses, pero los y las argentinas, estaban, sentían que la justicia les quedaba demasiado lejos, y sobre todo cuando Mahoma lo necesitaba en los cotidianos, pero sobre todo cuando Mahoma lo necesitaba. Esta fue una política importantísima, territorial, la primera, me recordaba Julio, el primer Centro de Acceso a la Justicia Nacional se abrió en la Villa 31, y luego fueron 120 Centros de Acceso a la Justicia en todo el país. Nosotros, habiendo visto el efecto que esa política tuvo en términos de arrimar, de aproximar, de hacer cercana, comprensible y humana a la Administración de Justicia, viendo lo que ocurrió a nivel nacional, bueno, ahora con Lucía y con Julio, y también con cada uno de los intendentes, intendentes de la Provincia de Buenos Aires, como ahora lo está haciendo Gustavo acá en GESEL, no sé qué íbamos a hacer, sino repetir y multiplicar la misma política. ¿Ya tenemos cuánto, Lucía? Tenemos 25. 25 Centros de Acceso a la Justicia. Este es el número 25 que estamos inaugurando hoy, ahí lo dice la placa, brinda acceso a la salud, asesoramiento legal, problemática habitacional, seguridad social, derechos laborales, acceso a documentación, asesoría de acompañamiento por violencia de género y también asistencia a la víctima. Díganme qué podemos hacer que no sea ayudar a reconocer los derechos y volverlos una realidad efectiva para todos y para todas. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Gustavo. Esto es lo que venimos a hacer y con pandemia o sin pandemia esto es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo con muchísimas más ganas, con muchísimas más energía en el tiempo que nos viene. La justicia es cerquita de cada uno de los vecinos y vecinas, así que queda inaugurado así este Centro de Acceso a la Justicia. Muchísimas gracias. A continuación se procede al corte de cinta. A continuación se procede al corte de cinta. Gracias.